Tenemos la posibilidad de hablar con Gladys Benítez, ella es propietaria del Café Nena I. Café Nena I, ¿dónde podemos disfrutar esto? ¡En Texas! Sí, estamos en comunicación. ¿Cómo te va Gladys? Un gusto saludarte. Todo bien, todo bien, mucho gusto. Ahorita justamente me estaba haciendo mi desayuno, estaba preparando para el día y me llamaron. Y me dije, bueno, está bien, me gustaría hablar con ustedes. Qué bueno. Qué lindo estar hablando con Paraguay. No, de verdad, para nosotros es muy lindo saber que en Austin, Texas, hay un lugar donde se puede disfrutar de las delicias gastronómicas paraguayas. Sí, exactamente, exactamente. Estamos aquí, mi mamá y yo abrimos un café hace como dos, tres años ya, casi tres años. Y estamos aquí compartiendo nuestra comida, nuestra cultura con todo el mundo aquí en Austin. Y cocinamos empanadas, torta de miel, chipa huazú, chipa, de todo, de todo. Ahora, ¿de dónde consiguen? Consiguen, porque los ingredientes muchos, no sé si hay o consiguen. ¿Cómo hacen para conseguir para que tenga el sabor paraguayo? Ciertos productos sí se puede encontrar y no es la misma marca, por ejemplo, de lo que hay en Paraguay, pero sí pudimos encontrar productos aquí en los mercados que podemos usar y igual sale. Además, mi mamá desde años ha cocinado comida paraguaya y se ha encargado de hacer la comida muy rica. Gladys, ¿hace cuánto que ustedes están en los Estados Unidos? Yo nací en Miami, pero mi mamá sí nació en Paraguay. Ella se mudó, parece, cuando era jovencita. Entonces ya yo tengo 26 años. Se me olvidó cuántos años yo tengo, pero ella tiene como 15 años más ya en los Estados Unidos. Y hace tres años decidieron abrir esto en Austin. ¿Y cuál es la reacción de la gente al encontrar un lugar que tiene luego ya nombre medio en Guaraní? ¿Verdad? El nombre ya es en Yopará. Y la gente le encanta la comida. Lo más importante es que, o sea, poder estar alegre de tu cultura, mostrarle a la gente, informarle de la comida, de qué es lo que es el mate, informarle de qué es el chipobasú. Cuando la gente aprende de la comida, como que le fascina y le hace, quieren probar, la gente le gusta probar. Entonces es algo diferente, es algo que no hay aquí en Texas. Hay mucha comida mexicana, pero no hay de otra cultura tanto, ¿verdad? Entonces para nosotros es algo único aquí. Seguro, seguro. Y nada, Nenaí, ¿cuál es el nombre de nuestro café? Café Nenaí. También tenemos el Instagram, que está Café Nenaí. Y ahí nos pueden ver toda nuestra comida, todas nuestras redes sociales y todo. Y ahí siempre el nombre fue porque era lo que a mi mamá le llamaban cuando era la jovencita. Ella era una rubiecita y le llamaban Nenaí porque era así, es lo que, no sé, le llamaban mi hermano, su hermano y mi abuelo y todo. Oriunda, ¿de dónde es tu mamá? ¿De dónde es Oriunda tu mamá? Piribehuí, me parece que ella, yo sé que ella vivió en Piribehuí por muchos años, la verdad yo no sé, estoy casi segura que nació ahí también, pero no estoy muy segura. Mi abuela vive en Piribehuí, mi abuelo también vive en Piribehuí. Ajá, mira, una zona muy linda. Ya tuviste la posibilidad, supongo, de venir acá unas cuantas veces o no tanto, ya están como... Sí, sí, tengo, mi tío también está allá, tengo también hermanos y esos están allá, pero sí, vienen unas cuantas veces en Paraguay. Hace tiempo que no me voy, pero hace como dos años por ahí. Bueno, pero lo lindo es saber que allá la comida paraguaya tiene un lugar y está, o sea, y en Austin, que no es un lugar donde haya demasiados paraguayos, o sea, en todo Texas, no es que haya demasiados paraguayos. Y estamos súper orgullosas porque ahorita estamos por abrir el segundo, el segundo locación, me sale mi español un poco raro, ¿verdad? Porque hace mucho que no estoy platicando con una gente que habla súper, súper bien español, pero sí, estamos por aquí en el segundo locación y estamos súper excited, ¿verdad? Estamos súper... Emocionados por eso. Emocionados, exacto, emocionados por eso. Mirá, qué bueno, qué bueno, Gladys. Desde acá nos llamó muchísimo la atención de esto, porque, bueno, sabemos, en New York hay lugares gastronómicos paraguayos, pero entendemos que en New York la comunidad paraguaya es inmensa, en Los Ángeles, si bien no es tan grande, hay más lugares de comida argentina, y la comunidad paraguaya está también muy mimetizada con la comunidad mexicana en Los Ángeles. Ahora, en Austin, digamos que no creo que haya demasiados paraguayos dando vueltas, así que esto va más para el público oriundo de Texas. Sí, sí, no hay tantos paraguayos, pero sí, ahí sí vienen la gente, pero sí, como vos decís, es más como para la gente que son americanos aquí o no saben de la comida, no saben de la cultura. En el café siempre hablamos, le contamos a la gente de Sudamérica, le contamos, o sea, es importante cambiar información así de tu cultura, porque si no, la gente se queda encerrado, no saben del mundo, y ya ves, aquí estamos. Qué bueno, si en algún momento da la posibilidad de ir a Texas, entonces pasaríamos por ahí, te agradecemos mucho este tiempo que pudiste compartir con nosotros, felicitaciones. Me encantaría, gracias, muchas gracias. Felicitaciones Gladys Benítez, propietaria junto a su mamá del café Nena I, en Austin, Texas. Puedes comer una rica empanada, una sopa paraguaya, una chipaguazú. Mirá qué bien, mirá qué bueno. Eso sí, me dio varias, ah, ahora mismo, hablar con Gladys. Y también me dio ganas de irme a Austin. Sí, también me dio ganas de ir a Austin. Venus Media, siempre con vos.